Déjenme les cuento de la cubana Niurka, que ella siempre ha aceptado que cree y practica la santería. Porque mucha gente se esconde hasta sus collares y demás, y revela si ha tenido experiencias paranormales, si ha presenciado posesiones. Polémica como siempre, Niurka Marcos confesó que ha llegado a presenciar eventos paranormales. Aunque ella nunca ha vivido la experiencia, de ser poseída por algún espíritu. No me ha pasado de que se me meta un espíritu dentro, pero a muchos amigos de la religión sí, y yo he estado al lado de ellos, y yo he podido corroborar que sí, que no está fingiendo, que no es... Algunos sí fingen, bien ridículos, que se ve a la legua que no está pasando nada. Y hasta fingen hablando con modismos actuales y no con sus dialectos. ¿Crees en que se posesiona un espíritu cuando una persona que no sabe el dialecto empieza a hablar el dialecto de una manera superfluida? Ha sido en diversas celebraciones anteras donde ha presenciado dichas posesiones. Yo sí los he visto, ¿cómo no? En tambores, en fiestas para los santos, celebraciones. Yo sí los he visto. A mí nadie me puede... reveló que siendo una niña, llegó a ver a personas fallecidas. Yo sí creo, porque yo creo, yo soy religiosa, y creo en la espiritualidad, y creo en las presencias. A mi abuelita se me parecía, a mí literalmente, yo le hacía, hacía mis ojitos, chiquita yo, ¿eh? Desde chiquita yo soy bien santera. Le hacía, hacía mis ojitos cada vez que mi abuelita aparecía delante de mí. Mi abuelita venía y me sobaba los piecitos, y me sonreía mi abuelita mamita. Entonces sí, yo creo en eso, porque yo lo viví en carne propia. Por otro lado, aplaudió la ostentosa boda de Saúl El Canelo Álvarez, misma que se celebró el pasado fin de semana. El dinero es para eso, el dinero es sucio, pasa de mano en mano, mientras más rápido pase por tus manos mejor, para que te contamines menos, y además de eso, es para eso, para comprar felicidad, estabilidad, alegrías, aventuras, para eso es el dinero, bien gastado. Si fueron felices, bien gastado. Soy Omar Argueta, sigue en Saúl El Sol. Mira, reconozcamos algo. Habla muy simpático, me cae muy bien. Yo no sé de la santería, esas cosas, sí, la verdad, ni siquiera me atrevo a opinar. ¿Ya ves que querían hacer? Sí, pero yo prefiero ni opinar al respecto. Bueno, pero es que depende cómo se maneje la santería. La santería es una religión muy recurrente en Cuba y no quiere decir que todo esté relacionado con la maldad. y todo esto, ¿no? O sea, es la religión oruba, entiendo, que es el sincretismo entre el catolicismo y la religión de los esclavos que vinieron de África. Entonces, ellos tenían su representación de cada uno de los santos con los santos de la religión africana. Entonces, es muy respetable. A mí no me gusta el que se maten animales, pero eso ya es una cuestión mía. Hay paleros, hay salteros, es como muy variado y cada quien la practica diferente. Y yo estoy de acuerdo, Nur, que el dinero es para divertirse, para pasarla bien. Pues empieza a viajar a Jamaica. Para comprar cosas caras.